Los videojuegos pueden ser mejores o peores, pero seguro que todos recordamos con gran viveza las escenas de créditos iniciales que más nos han impactado. No obstante, son los primeros minutos dentro de un nuevo mundo en el que pasaremos muchas horas. Hoy no hablamos ni de intros ni de créditos finales, sino que vamos a repasar los créditos de inicio más impactantes de la historia de los videojuegos. Hideo Kojima siempre ha demostrado un enorme amor por el cine, algo que quedó perfectamente plasmado en los créditos iniciales de Metal Gear Solid 3 Snake Easer. La obra maestra de Konami nos adentraba en plena Guerra Fría y Kyle Cooper fue el responsable de transportarnos desde el inicio a la clásica aventura de espías y al más puro estilo 007 nos dejó para el recuerdo un inicio de película. La nueva obra de Capcom tiene una espectacular secuencia cinemática en la que disfrutamos con música cañera, acción y mucho humor, todo ello con una estudiada cámara lenta que se entremezcla perfectamente con los créditos iniciales, dejándonos claro desde el principio que vamos a disfrutar de una obra desenfadada y frenética. Kyle Cooper también fue el responsable de esta inolvidable secuencia de créditos iniciales, un comienzo que nos dejó a todos con la boca abierta por su sorprendente puesta en escena, su perfecta realización y por un tema musical que todavía resuena en nuestra cabeza, quedando claro en los primeros minutos que la saga daba el salto a Playstation 2 de la mejor manera posible. Las escenas de créditos iniciales también son cosa del pasado, y la de Final Fantasy VI es una de las más inolvidables. Este mítico videojuego no contaba con las posibilidades técnicas actuales, pero consiguió que su sencilla introducción nos metiese de lleno en la aventura, siendo el principal responsable Nobuematsu, creador de esta preciosa pieza musical. No, pero no es bastante difícil. ¡Cuidado de nuevo! ¡Cirando con mi vida! ¡Sí, absolutamente! La tercera entrega de Max Payne nos mostraba con claridad que nuestro curtido protagonista nos encontraba en el mejor momento de su vida, intercalando sus depresivas reflexiones con una terrible adicción al alcohol y las drogas, una mezcla explosiva que anunciaba la espiral de autodestrucción y violencia en la que nos embarcábamos. La saga Goth of War siempre ha comenzado de forma espectacular, pero fue con esta tercera entrega cuando el salto creativo en los créditos iniciales fue un paso más allá, con un acabado artístico impecable, una épica banda sonora y una cautivadora voz en off que nos introducía de lleno en este titánico viaje. El videojuego nos cautivó con una historia sorprendente personajes representados en el repletos de carisma y una banda sonora impecable. Sin embargo, uno de los recuerdos más impactantes son sus créditos iniciales, gracias a una breve secuencia con aspecto de novela gráfica negra y una melodía inolvidable. La obra de Rockstar utilizó los créditos iniciales para adentrarnos de lleno en la vida de la ciudad de Los Ángeles a finales de los años 40. Estilos de vida modélicos, belleza y fama solo eran el maquillaje de una sociedad que se derrumbaba por las drogas, los asesinatos y la prostitución, regalándonos un comienzo repleto de estilo audiovisual. El último videojuego de esta mítica saga, usó los créditos iniciales para recordarnos algunos de los momentos más emotivos de la serie, un homenaje sincero, directo y repleto de cariño que nos llegó al corazón y nos hizo comenzar con enorme emoción esta nueva aventura. Seguramente no estemos ante la mejor escena de créditos iniciales, pero sí ante una de las más recordadas, la mítica entrada a los laboratorios dentro del tren de la compañía, simplemente para comenzar una nueva jornada laboral, no es ni de lejos la forma más espectacular de empezar un videojuego, pero dejó claro que estábamos ante una obra única y con una personalidad arrolladora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!